Este 21 de febrero se conmemoró el 86 aniversario del general Augusto C. Sandino. Sin embargo, el exguerrillero Moisés Hassan sostiene que actualmente el gobierno está usurpando su legado más que Somoza. Los que ahora le llaman sandirismo no tienen nada que ver con Sandino, absolutamente. Sandino, una de las frases que yo más recuerdo de él, aquella que dice, el que su patria no exige ni un palmo de tierra para su sepultura merece ser oído, y no solamente oído, sino que también creído. ¿Qué relación hay entre este hombre que no exige un palmo de tierra para su sepultura y estos ciudadanos que han usurpado su nombre y que exigen miles de millones de dólares, fincas, empresas, medios noticiosos, en fin, toda clase de beneficios económicos, nada tiene que ver. El nombre de Sandino ha sido totalmente usurpado, vilimpediado, más de lo que lo hizo Somoza. Somoza le impedió a Sandino, lo trató de presentar como un criminal, ciertamente que en una guerra se cometen crímenes, es inevitable, pero lo presentó como un criminal, como un bandido, etcétera, etcétera. Trató de convertir a Sandino, que había sido quizás su principal enemigo, trató de convertirlo en un paria. No lo logró, las evidencias históricas eran tan grandes que con todo el esfuerzo que hizo, no lo logró, pero estos sí han venido de alguna manera empañando el nombre de Sandino con mucha más eficacia que lo que hizo Somoza. Nada tiene que ver esta gente con Sandino, son el antisandinismo en vivo y a todos colores. El exguerrillero considera que el próximo gobierno tendrá como misión rescatar y cumplir con el verdadero legado de Sandino. Muy difícil rendirle el homenaje. Yo creo que una vez que este gobierno caiga, una de las tareas que tendrá el gobierno o los gobiernos que siguen, si es que, por supuesto, logramos tener gobiernos decentes y democráticos, una de las tareas que tendría pendiente sería la de escribir con pelos y señales, con todos los detalles señalando las luces y las sombras, la historia de Sandino, para que sea reivindicado y que la gente comprenda, efectivamente, que si bien la lucha del sandinismo era una lucha por Nicaragua, por el bienestar de Nicaragua, por la independencia y la soberanía de Nicaragua, obviamente, en toda lucha siempre hay errores. Tampoco se puede pensar que la lucha del sandinismo era una lucha de ángeles contra demonios. No es tan así. Siempre hay cosas censurables en toda lucha. Y, naturalmente, una historia así, repito, con sus luces y sus sombras, con muchas más luces. Obviamente, que sombras es una historia que tendría, una tarea que tendría pendiente un gobierno, un gobierno decente. Algo así como nuestro otro gran hombre simbólico, Rubén Darío. Si uno escribe la vida de Rubén Darío, obviamente hay luces mucho más cegadoras que las sombras que hay, pero sí hay sombras. Rubén Darío tampoco puede decirse de él que todo, todo, todo fue excelente, que solamente el poeta, el periodista, el hombre analítico, también existió un hombre con cierta falla. Y es natural que uno acepte eso. Lo mismo sería el sandino, pero es una tarea para un gobierno decente, repito, que trate de aclarar bien la historia de Nicaragua y que trate de poner, que ponga en su lugar a Sandino más allá de todas las dudas que son.